Me siento tan distante y tan cerca a la vez Descifrando tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor que es imposible Indicible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un al Un amor que es imposible Como un fuego que no arde Te has vuelto inalcanzable Inalcanzable Me digo en la vereda de tu soledad Cuando alguien te lastima Y ganas de decirte que no hay nadie más Que te ame sin medida ¿Cómo duele verte suspirar? ¿Por qué no ves de feliz? Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor que es imposible Como un fuego que no arde Te has vuelto inalcanzable 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 Inalcanzable